Bien, ya estamos de regreso de la pausa comercial. Quiero mostrar la encuesta de Teo Noticias. Ricardo Barra nos está esperando, el director de Centro de Eula, pero quiero mostrar la encuesta de Teo Noticias porque hacemos referencia... Lo saludo primero. Profesor Barra, ¿cómo está? Gusto saludarle. Aquí estamos muy bien. Don Hugo, agradecido por la invitación a hablar sobre este importante tema ambiental. Teníamos que invitar a una persona importante como usted, pues. Por eso lo estamos llamando, para hablar de escasón. Mire, lo que pasa es que preguntamos... Ahí está la encuesta de Teo Noticias. ¿Qué le parece que el gobierno haya resuelto no firmar el acuerdo de escasón? Bien, un 21%, malo, un 50%, pero no sé nada del acuerdo. Opina casi un 30% de las personas, no saben nada del acuerdo. Entonces, hacemos esta entrevista, profesor, para que nos cuente usted un poquito de qué se trata este acuerdo de escasón. Yo estuve leyendo algunas cosas, obviamente. Sé que el acuerdo deriva del protocolo de Río, que es anterior, digamos, y que tiene que ver básicamente con legislación y pueblo originario y acceso a la información. En fin, cuéntenos un poquito de qué se trata. Sí. A ver, este es un acuerdo que nace a partir de los compromisos que se empiezan a adquirir en el año 92. Estamos hablando de más de 30 años atrás prácticamente, ¿no? Harto. Es un acuerdo, ¿no es cierto?, que es un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Es decir, es un acuerdo a nivel regional de la región de América Latina y el Caribe en que los países nos ponemos de acuerdo, ¿no es cierto?, sobre estos aspectos que mencionaba anteriormente y que, ¿no? Hay que decirlo también, Chile fue uno de los principales promotores de este acuerdo, ¿ya?, en la administración del presidente Piñera anterior, ¿no?, se empezó a discutir ya de llevar a puerto, digamos, este acuerdo que era una deuda que tenemos, y es, y aparentemente, de acuerdo a la decisión que tomó el gobierno ayer, ¿no es cierto?, va a seguir siendo una deuda que vamos a tener en relación al acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia ambiental en la región. Pero tiene que ver, para entenderlo, con norma, norma, regula, avanza en participación ciudadana, digamos, en proyectos medioambientales o en más que proyectos medioambientales, tiene que ver con una cosa más global. Exactamente, es un avance, diría yo, en cosas que ya nuestro país ha ido avanzando, recordemos, y debe ser, Chile debe ser de los pocos países que tiene ya un sistema de justicia ambiental operativo, ¿no? A partir del 2012 empiezan a funcionar los tribunales ambientales. En Valdivia, en particular tenemos... En Valdivia, en Antofagasta y en Santiago, ¿no?, en estas tres macroregiones. Entonces, el país ya ha ido avanzando, digamos, en las materias que el acuerdo de una u otra manera regula. Yo creo que el punto, Hugo, el punto fundamental por el cual el gobierno rechaza este acuerdo tiene que ver con los aspectos de participación ciudadana, que están en el artículo 7 de este acuerdo, ¿ya?, donde hay una serie de compromisos, ¿ya?, que aumentan el peso específico que tiene la opinión de la ciudadanía, de los pueblos originarios, de las comunidades vulnerables, en la toma de decisiones ambientales. Entonces, ahí está, yo diría, a mi juicio, en el análisis que estamos haciendo nosotros, el problema de por qué el gobierno de Chile, en contra de una tendencia que ha tenido Chile, porque Chile prácticamente ha firmado todos los acuerdos multilaterales ambientales de relevancia a nivel global. El cambio climático, somos los presidentes de la COP25, hasta el próximo año, ¿no es cierto?, el convenio de la biodiversidad, el contra la desertificación, el de los contaminantes orgánicos persistentes, etc. O sea, prácticamente Chile, digamos, con esta decisión que toma ayer el gobierno, se pone en el lado oscuro en materia ambiental. No quiere promover el tema de la abastinación. Y yo entiendo que justamente el argumento que utiliza el gobierno es justamente el argumento que, de una u otra manera, es el argumento que se usa para indicar que faltan leyes, que faltan regulaciones, que no hay certeza jurídica para la instalación o implementación de proyectos de desarrollo en el país. Mencionan dos cosas, hablan de una redacción ambigua, hablan de una redacción ambigua, y hablan de que de firmar el gobierno este protocolo obligaría a Chile a determinadas acciones que aparentemente no podrías cumplir en el tiempo, digamos. Eso es un poco a la línea de lo que usted señala, de que la participación... Porque, ¿qué miedo le podríamos tener a la participación ciudadana, digamos, o no? Exacto. ¿O tenemos que tenerle miedo a la participación ciudadana? No creo. Bueno, yo creo que hay miedo, y de hecho ahí está el fundamento de la posición chilena en el rechazo a firmar el acuerdo. Y a pesar de que cuando uno lee el artículo 7, que tiene que ver justamente con estos temas de participación, los argumentos que se utilizan para el rechazo, en realidad son inexplicables. A mí me parece que los argumentos que entregó ayer, tanto el ministro de Relaciones Exteriores como la ministra de Medio Ambiente, son totalmente, diría yo, con una fundamentación pobre, muy pobre, para lo que hoy día como país ya estamos haciendo. Nosotros, si uno revisa la legislación ambiental chilena, ya hay consideraciones de participación ciudadana, y lo que hace el acuerdo es obligar al Estado a que esas obligaciones que ya están en nuestra ley, ¿cierto?, se profundicen, se avance en que las opiniones, consideraciones de las personas que se puedan sentir afectadas por ciertos proyectos que se implementan en los territorios, que puedan tener acceso a esa información, pero también acceso al proceso de toma de decisiones. Y que si al final de este proceso de toma de decisiones, la comunidad, o la opinión de la comunidad, es contraria a la decisión final, que esa decisión sea explicada a la comunidad. Entonces, yo creo que en realidad lo que hay aquí es un miedo a la participación. Es increíble, ¿no?, que justamente en medio de la discusión plebiscitaria que tenemos de la Constitución, ¿no?, si todo este tema esté todavía en discusión pública, ¿no?, en relación a que las comunidades tienen el derecho, y justamente lo que hace el acuerdo es reiterar una cosa que ya está en nuestra legislación, y quizás profundizarla, ¿ya?, y ahí está el temor de la participación ciudadana y el rol que tiene esta participación en la toma de decisiones ambientales, es decir, en aprobar o rechazar que un determinado proyecto, desarrollo, etc., se instale en un determinado territorio. Sí, después de eso, lo último, profesor, para no molestarlo más, porque lo están llamando insistentemente, lo último, después de eso, el Presidente de la República habló ante la Organización Nacional de las Naciones Unidas, digamos, haciendo referencia al cambio climático y que se va a luchar contra el cambio climático, ¿le parecen posiciones contradictorias o una cosa no tiene que ver con la otra, profesor? A ver, yo creo que Chile firmó un compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. El acuerdo de Escazú es otro mecanismo para avanzar hacia esos objetivos, lo mismo que el acuerdo del cambio climático. Entonces, a mí me parece, en realidad, que la postura del Presidente Piñera en su rechazo al acuerdo de Escazú es totalmente contradictoria con la postura o el discurso, digamos, si lo queremos mencionar de esa forma, que ha tenido Chile en estos acuerdos multilaterales ambientales y el rol que ha jugado nuestro país, ¿no es cierto?, en, a veces, liderar estos procesos como en el caso de la COP25. Entonces, yo creo que lo que tenemos aquí es una equivocación, un error, ¿ya? El país está perdiendo una oportunidad de avanzar hacia el desarrollo sostenible. Yo creo que esa es la principal lección que aprendemos de esta decisión equivocada, a mi juicio, que toma el gobierno el día de ayer. Muy bien, ahí está clarito, ha sido esta conversación breve que hemos tenido, pero importante, con don Ricardo Barra, director de Centro Eula, uno de los académicos más reconocidos en materia ambiental aquí en la región del Bío Bío. Muchas gracias, don Ricardo, sea usted muy gentil por atender el llamado de Noticias. Gracias, Hugo, y me alegra de que esta discusión también sea parte de las noticias, porque yo creo que la sostenibilidad del desarrollo tiene que estar en el corazón de la discusión que vamos a iniciar a partir del 25 de octubre en Chile también. Muy bien, que tengan buenas tardes, adiós. Muchas gracias.